Ah, tengo un juego. ¿Hay mucha gente en vivo? Hay gente, ¿eh? Les explico, les explico, les explico el juego. Lucas y Juanpi me empezaron a trollear con lo de los 100 bits. Yo nunca caí porque soy inteligente, pero me empezaron a trollear con lo de los 100 bits. ¿Qué es eso? ¿Lo que manda Lucas Lan acá? Es un emote que simula hacer bits y en realidad no es nada. Básicamente el objetivo es entrar a los streams, donarles 100 y ver cómo reaccionan. Puede salir muy mal, pero puede salir bien. ¿Cómo se dona? Vamos a hacer un truco, vamos a hacer un truco. Hola, mapas. Estoy haciendo un juego. Vamos a mentirle. Tengo haciendo un juego. Si respondes bien, te dono 100 bits. ¿Cuál es la capital de Guayana francesa? Hola, mapas. Estoy haciendo un juego. Si respondes bien, te dono 100 bits. ¿Cuál es la capital de Guayana francesa? Ay, seguramente es un juego de palabras pelotudo. Es cayene. La capital de Guayana francesa es cayene. ¿Cuela, muchachos? ¿Cuela? Ya sé que son bits falsos, pelotudo. Vanelo Ramiro. Vanelo Ramiro. Vanelo por esos bits falsos. Vanelo. Literal, vanelo. Yo no estoy jodiendo. ¡Qué balabonda, boludo! Rama putu. ¿En quién seguimos, chat? Vamos a probar el mismo truco de donarle poquitos bits. Tipo, chilear 3 bits, hacerle una pregunta y después chilearle 100. Hola, gordo. Estoy haciendo un video. Si te sacás la remera, te dono 100 bits. Pero, flanco. Eso va por el cuero. ¿Vos querés que no sacas más a la calle, boludo? ¡No, fijaos! Soy Barassi, boludo. Bueno, hace otra cosa, lo voy a aprender. ¿Qué puedo hacer, amigo? Yo estaba comiendo hielo. ¿Querés que me coma, tipo, todo hielo? ¿Qué querés que haga, amigo? No, ¿qué hace este virgen? Bueno, bueno. Total, son falsos. No, casi le dan uno, de verdad. ¿Qué hace? Está cagada, boludo. A ver, cae o no cae. O sea, mandá 100 bits falsos. ¡La c***! O sea, que el Manchester City los se hago de censo, amigo. Manchester United Argentina, la mejor cuenta del país. Hijo de mil putas, forro, bordo. 100 bits falsos, talado. Este viejo de acá, ¿tiene cámara? A ver, este se los tiro de una, eh. Te amo, lo voy a poner. A ver, te has posado hasta que termine la explicación. ¡Oh, qué pony! Gracias, Ramacity. Las alertas están desactivadas hasta que termine la explicación. Pará, pará. Ya fue. La vida es una. Se cuela, cuela, eh. Pero no me da bola, boludo. Ni lee el chat, ni lo ve. Así va. Spider Carp. A ver, ¿qué le puedo preguntar? Ahora, Spider, si te tirás, te doy 100 bits. ¿Está bueno esto? Ojalá se tire, amigo. Hola, Spider. Hola. Si te tirás, te doy 100 bits. Hola, ¿quién dijo eso? Eh, dale a Rama. Prepará, también dale 100 bits a él. No, no, flaco. Mirate dónde llegamos. ¿Sabes lo que nos ha costado subir acá después? No se tira, eh. Por 100 bits de mierda, no vamos a tirar, boludo. Aumentame la oferta, Rama. Ay, me da ansiedad, me da ansiedad esto. ¿Qué hago, boludo? Bueno, se los tiro. Se los tiro falsos. A ver, ¿qué hace? Pero esos son falsos, Rama. No soy un automático. Juanpi, la concha de tu ma... Está muy complicado, muchachos. Mernu, el limpeo cae, ¿no? Hola, Mernu, estoy haciendo un video. Si respondés... ¿Qué le puedo preguntar? Hola, Mernu, estoy haciendo un video. Si respondes el máximo goleador de la historia del City, te doy 200 bits. ¿200 bits para responder el máximo goleador de la historia del City? ¿No es el Kun Agüero? ¿Gugleó? ¿Gugleó? No, flaco, ¿cómo iba a gulear? ¿Qué gulea, Rama? Es la pregunta más pelotuda de la historia. Por favor, que caiga. Doy la vida por que caiga. ¡Me los dio! ¡Me los dio! Mentira, no me los dio, hijo de mil puta. No me los dio, no me los dio. No me los dio. Esto no son 200 bits. Rati in bunda, me dián a parecer. ¡Puto! Bueno, quedate con estos 200 bits, boludo. La diferencia entre vos y yo es que yo estoy sano, hijo. ¿Ok? 200 bits nos van a pagar. Esto es mi enfermedad. ¿Cómo estoy sano, eh? Ey, doname los 200 bits, eh. Doname los 200 bits, eh. Uy, boludo. Qué divertido. Cayó, eh. Bernal cayó por un segundo, pero cayó. Hola, Ale. Si me decís la capital de Venezuela, te doy 100 bits. Ale, si me decís la capital de... ¿Capital de qué? De Venezuela. No, está guleando. Amigo, obvio que me la sé, amigo. Caracas, amigo. Caracas. ¡Gugleado! Infacto, infacto. Es la mayor medida de la historia. A ver si cae. Si cuela, cuela. Muchas gracias, Rama. Te mando un saludo, amigo. Igual la sabía, la sabía. Pero para asegurar. Escuchame, Rama, mirá esto, amigo. Mirá esto. Solo para vos, eh. ¿Qué haces? ¿Cayó? No te dice si cayó o no, boludo. Claro, cayó, eh. Cayó, cayó, cayó. ¿Cómo nos ves para ahora en la academia? Decime que nos ves bien, eh. Decime que nos ves bien. ¿Qué cae, Rama? Yo me da... Decime que nos ves bien, oye. Le doy los 100 más, le doy los 100 más. Te viene la acogida. Muchas gracias, Rama, por los 100 bits, amigo. No tengo puesto el... No tengo puesto la notificación de mierda. Pero gracias, Rama. ¿Le tiro 300? Me da mucha pena, boludo. A ver, este. 200 bits. Vuelvo del buzo. Muchas gracias, amigo, por los bits. Pedazo de enfermo. Me da pena ya, boludo. Hoy soy millonario. Hoy se come, gente. Este capaz de caer, eh. Buenas. Me sobran 100 bits. ¿Los querés? Ojo, eh. Rama City. Buenas. Me sobran 100 bits. ¿Los querés? A ver, Rama, ¿qué tengo que hacer? ¿Los querés o no? Bueno, sí, los quiero, boludo. Los quiero. Cae o no cae. A ver. Me lo dio gratis. Eh, gracias. Mis primeros 100 bits. Gracias, Rama, por los 100 bits. Pensé que... Ah, Rama. Mis primeros 100 bits, eh. Juanpi, tirale 200. Tirale 200, Juanpi. Eh, gracias por los 200 bits, amigo. Este tipo yo. Yo tengo esta cabrón. Se va a dar cuenta, boludo. Pobre tipo. Es un emoji. Ah, me redomó. Es un emoji. Pensé que eran de verdad, boludo. Son unos hijos de puta. A este, a ver. Ah, es un nene, boludo. No, me da pena. Ay, tengo que seguirlo. Rene conoce, pichu. Sí, si están en los chats, pichu, siempre. Acaba de seguirte, Ramaciti. ¿Qué? ¿Posta? No, no lo puedo hacer esto, amigo. No lo puedo hacer esto. Amigo, acá me pone que me sigue Ramaciti, boludo. Gracias, Rama. Gracias, Rama. Sos un capo, amigo. Gracias, Rama, guacho. No, 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 no. No le voy a hacer nada. Gracias, Rama. Gracias, guacho. Te quiero una banda. Está reemocionado, boludo. A ver qué cuenta Bri. ¿Tendrá alertas? Buenas. No tiene alertas. Por ahí mejor, ¿eh? Le tiro 200 a ver qué pasa. Porque no tiene alertas, o sea... No, me banearon. Me banearon, boludo. Tan atentos van a ser sus moderadores, boludo. Este se la cree. A ver. Buenas. Estoy haciendo un video para YouTube. Si me decís un jugador del City, te doy 100 bits. Listo, vamos. Kevin De Bruyne. Foden, amigo. A ver si cuela. Buah, dame ese copi pa' comprar ese bi pa' tomar con los bi en la plaza. Sí. Muy guay. No, 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 ma. Muchas gracias, amigo. Tremendo, tremendo, amigo. ¿Me está viendo alguien más? Pará, pará. Atentos, eh. Ay, la picha de la hora. No, el karma, el karma. No, me cagué todo. Me cagué todo. ¿Y sí, no? ¿Por qué serían falsos, boludo? No, 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 no. Hijo de puta, boludo. No son posta. Es un emote, boludo. Pero vos sos partner, hijo de puta. Pero qué pedazo, qué pedazo de estafador, boludo. O sea, me vas a saltar un video y encima no me pagás. ¿Qué me dona beat falso, boludo? Yo no tengo problema. Yo participo, boludo. Pero si me prometés beat que sean de verdad, boludo, no. No me quiera ver la cara de Gil, amigo. Está arrepentido. Si en beat me chucó en un huevo, boludo. Me importa el respeto que me acaban de pagar. La traición. Está re caliente, bro. Me va a quedar a palo. Amigo, este se enojó en serio. Se enojó en serio, eh. Tipo, le molestó en serio. Ay, cómo se enojó, boludo. Uf, me falta el aire. Hola, Gus. ¿Cómo va? Si me decís... Quiero preguntar. ¿Cuántos mundiales tiene Argentina de estilo beat? Hola, Ramasiki. Hola, Gus. ¿Cómo va? Si me decís cuántos mundiales tiene Argentina de estilo beat? Amigo, tiene tres mundiales. ¿Cuuela o no cuela? Me lo gané, boludo. Ah, son refei, boludo. Ah, me arrepentió, boludo. A la concha de su madre, amigo. Me arrepentió, boludo. Me fui bien troleadito, amigo. Yo te voy a encontrar Roma City. Donale a este. A ver a quién le donó. Ay, boludo, me asusté. Hasta acá estamos bien, ¿o no? Hasta acá estamos bien. Ay, qué estallo, boludo. Como hemos reído.